¿Qué tal? Estamos contentos. Secretario, senadoras, senadores, diputados, diputados, colegas, amigos, amigas, mi familia, mi hija. Me honra recibir el reconocimiento de Elia Carrillo Puerto. Lo hago en persona, para mí, pero también como integrante de un movimiento maravilloso que fluye en el mundo, en nuestro país, el Movimiento Feminista. Me conmueve porque se trata de un reconocimiento republicano, una muestra de un compromiso político con las mujeres y con la igualdad de género. Este reconocimiento, por lo que sé, fue impulsado de manera plural, como muchas veces trabajamos las mujeres, por legisladoras que, por cierto, todavía hacen política en desigualdad de género y emiten, con este reconocimiento, un potente mensaje político a la nación, al elegir a Elia Carrillo Puerto y no a otra de nuestras antecesoras. Yo me identifico con ella en sus definiciones identitarias, qué casualidad, como mujer de izquierda, socialista y feminista, crítica y propositiva. El gran aporte del feminismo a la modernidad es la crítica política al hacendado patriarcalismo estructural, al androcentrismo, a la desigualdad que generan, a la discriminación que propicia, la violencia, el cúmulo de injusticias que generan sociedades ofensivas de corte patriarcal como la nuestra. A la par de la crítica, el feminismo siempre ha planteado alternativas a ese mundo de exclusión de las mujeres, de supremacismo de los hombres, de opresiones varias, de discriminación de género. Desde antaño, las feministas han imaginado siempre cómo cambiar la vida de las mujeres y de los hombres y el mundo, tal y como sucedió durante una buena parte del siglo XX en la historia a la que pertenece Elia Carrillo Puerto. La causa feminista que nos antecedió se prolonga en nosotras. En ese devenir hemos profundizado y avanzado, pero casi un siglo después continuamos construyendo derechos que no son escamoteados y se nos niegan, impulsando cambios para transformar la condición de las mujeres y lograr que los hombres y las instituciones cambien también. Es la hora de decirlo, no solo debemos cambiar las mujeres, requerimos que los hombres cambien sustancialmente. Que cambien nuestra cultura con la eliminación de esta enajenante diseminación de género. Los anhelos políticos de Elia Carrillo Puerto y sus compañeras de los diversos movimientos feministas en los que participó y partidistas socialistas eran el acceso de las mujeres a la educación, educación sexual, control de la natalidad, libertad sexual, amor libre, como ya dijeron mis compañeras. Trabajo digno y participación política, incluyendo el derecho al sufragio. Nosotras también somos sufragistas. Seguimos luchando por el derecho pleno al sufragio. A ella misma le tocó vivir obstáculos a los mínimos avances de las mujeres. Incluso, lo sabemos, fue amenazada de muerte. Lo que ocasionó que se alejara de la vida pública. En la actualidad, no nos extrañemos. Hay mujeres en México amenazadas por exigir sus derechos, por participar en política, por ser defensoras de mujeres víctimas de violencia. A pesar de cambios positivos que hemos logrado en la condición de mujeres, estos cambios se han concentrado sobre todo en mujeres de clases altas y medias, y de élites diversas, así como ha habido cambios parciales, pero siempre intermitentes y frágiles en mujeres de franjas sociales populares. Con todo, la mayor parte de las mexicanas hoy vive en pobreza, como quiera que se mida, con altos grados de marginación, explotación y violencia, con sufrimiento. La mayoría de las mujeres es responsable en nuestro país del trabajo doméstico, aunado al trabajo público, casi siempre informal, con la mitad del pago que se hace a los hombres, sin derechos sociales, con grandes cargas familiares de cuidado y sin visos de que eso cambie a menos de que haya voluntad política por el empoderamiento de las mujeres. Decenas de miles de mujeres han migrado en pos de oportunidades, es cierto, pero también de libertad lo han hecho para salvarse. En nuestros días reivindicamos de nuevo el acceso al trabajo digno, como lo hicieron hace un siglo nuestras antecesoras. Pero el trabajo como un derecho y el empleo generador de derechos, salario justo, jornada justa, en pos de la independencia y la autonomía que queremos para todas las mujeres. Planteamos, además, el fin de la doble jornada del trabajo y la ampliación de lo público en el soporte de los cuidados. Desde luego ocupan un lugar central los derechos sexuales y reproductivos sin restricción. Y la libertad sexual también, el amor libre, desde luego. De pensamiento, libertad de creencias, libertad de afiliación política, libertad de participación, libertad de comunicación, libertad de tránsito en este país, libertad horaria para las mujeres que no podemos salir después de las 8 de la noche de nuestra casa. La utopía que contribuimos a crear a través de infinidad de utopías, de logros y avances en el aquí y el ahora de décadas atrás, contiene esta utopía la solución a estos grandes problemas nacionales. Nosotras los hemos propuesto en todos los foros nacionales, internacionales, en los congresos, en todo sitio, sabemos cómo. El feminismo ha investigado y sabe cómo enfrentar estos grandes problemas nacionales. Y me atrevo a llamarlos así, como Molina Enríquez llamó a los grandes problemas nacionales de manera precursora de la Revolución Mexicana. La problemática de la desigualdad forma parte de los grandes problemas nacionales. Tenemos un nuevo paradigma que ofrecer, que proponer, que construir. Es el paradigma que se llama así, del desarrollo humano sustentable. Fue creado por un trío de grandes investigadores del penúrbico, que debe honrarnos que sean del penúrbico. Marta Nussbaum, Amartya Sen, el primer premio Nobel de Economía no Neoniberal. Y Mahbub Ul Haak, tres pensadores maravillosos que crearon una propuesta para salir del infradesarrollo humano. Este paradigma contiene la posibilidad real del desarrollo de las mujeres. Es un paradigma, desde luego, contrario y opuesto al neoliberalismo, al capitalismo depredador y patriarcal. En términos económicos, el paradigma del desarrollo humano indica una vía redistributiva de la riqueza social acumulada, basada en la satisfacción de las necesidades vitales de todas las personas y en términos sociales y políticos, en la eliminación de las desigualdades, todas, la exclusión y la marginación. También se propone el desarrollo de capacidades personales y grupales en la sociedad. El paradigma del desarrollo humano sustentable en la perspectiva de homomujeres, con permiso, contiene el adelanto del empoderamiento de las mujeres. Implica el acceso a la educación en todos los niveles y la eliminación de las brechas, incluso la última, la de las nuevas tecnologías. Implica también el acceso a la salud integral de calidad durante toda la vida y, en especial, a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con la indispensable eliminación de obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos? La violencia, y por eso decimos conveniente o pará, luchamos, trabajamos por la erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas, eliminación de todas las formas de discriminación, como lo planteó la CEDAW, que es parte de nuestra legislación. Y, desde luego, la eliminación del supremacismo de género, así como de las injusticias y el acceso de las mujeres y las niñas a recursos indispensables para la vida, a oportunidades para lograr, en efecto, una condición vital aceptable. Solo aceptable. El núcleo de la utopía feminista, que se ha apagado durante tres siglos en el mundo, se sintetiza hoy en el campo de las mujeres, en eso que llamamos la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y eso en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué son los derechos humanos de las mujeres y las niñas? A mí me gusta verlos como un pequeño ramito, un ramito de derechos, empezando por el derecho a la vida en primera persona, sin tener que trascender por nadie y por nada. El derecho a la vida libre de miedo y violencia, pasando por el derecho a hacer lo que Nuna quiere hacer, como lo afirmó la comandante Esther en la tribuna de la Cámara de Diputados y concluye con el derecho a la participación política y la toma de decisiones en condiciones de igualdad. No es nuestro, es un ramito de derechos humanos para hacer posible la vida de las mujeres. Hoy decimos igualdad plena, pero también le aumentamos sustantiva, y luego llegó la efectiva, y además queremos igualdad de resultados. En eso estamos, de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos de Viena de 1993, que reconoció, por cierto, la condición humana de las mujeres y asumió los derechos de las mujeres por fin como derechos humanos, como dice Alcafaso, el año en que nos volvimos humanas las mujeres. El día que al aeropuerto participó, como todas nosotras, de la construcción, de la ciudadanía, de las mujeres a lo largo de toda su vida, incluso cuando se retiró de la actividad pública por amenazas de muerte. Quiero solo citar una de las organizaciones de las que formó parte. Es el extrañable Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Algunas citas dicen que tuvo 50.000 afiliadas en el país, otras 70.000, ya quisiéramos, ya quisiéramos. Ese Frente Único Pro Derechos de la Mujer contó con militantes, activistas, además de Elvia Carrillo Puerto, tan entrañables, mujeres de izquierda, feministas connotadas, como Frida Kahlo, María Izquierdo y otras intelectuales, artistas, escritoras, maestras, empleadas, campesinas, estudiantes, decenas de miles, levantadas por los derechos de las mujeres. Dicho Frente exigió el derecho al voto para las mujeres. Es un antecedente clave para lograr el derecho al voto, que no fue una concesión graciosa de nadie, como nos enseñaba en la escuela, sino el resultado de la incidencia política de diversos movimientos también internacionales. Para las contemporáneas, el derecho al sufragio abarca muchas cosas. Abarca el derecho a votar, ya lo sabemos, pero también el derecho a ser votadas. Y también el derecho a representar legítimamente los intereses públicos, colectivos, comunitarios, los intereses de la ciudadanía. Implica el sufragio, el derecho a gobernar en igualdad y con paridad que hoy ocupan nuestros afanes. Quiero decir aquí que recibí hoy un correo electrónico en el que Nuestra Majestada Carmen Alanir Figueroa nos comunica a todas en red que en el municipio de San Bartolo, Coyotepe, Oaxaca, se logró enfrentar un problema de desigualdad político-electoral. Y por primera vez en que el Tribunal Electoral directamente pidió a una comunidad indígena, regida por su sistema normativo ancestral, a que registre mujeres como candidatas para formar parte de sus autoridades. En la utopía, las feministas siempre, como soy yo, transitamos a la utopía, a lo posible, lo realizable, aquí y ahora. Nosotros no solo proponemos, hacemos, transformamos, somos constantes. Piensen, pensemos juntas, juntos. ¿Qué país requerimos para erradicar la violencia de género en la casa y en la calle? Para erradicar la violencia feminicida y el feminicidio que nos abofetean día tras día desde hace años. ¿Qué país necesitamos para saciar el hambre y erradicar la pobreza? Para eliminar la mortalidad materna y el embarazo adolescente, el contagio del VIH, la alarmante extensión del papiloma entre las adolescentes y las jóvenes. ¿Qué país para que adolescentes pobres y marginadas no sean insultadas y maltratadas al hacerlas parir en el baño o en el patio o afuera de la clínica que debería albergarlas? ¿O para que no se muera más de una docena de criaturas al nacer en un solo hospital en un estado de nuestro país? La respuesta, tal vez, me parece que va por ahí, está en construir un país solidario, solidario con las mujeres, con las niñas, las adolescentes, las mujeres de mediana edad, de terciana edad, las viejas, las ancianas. Un país que pueda reconocer y valorar la condición humana de las mujeres, no es mucho. Un país en que su gente sea capaz de sentir empatía y movilizarse por la calidad de vida de las mujeres, en el que las instituciones de justicia hagan justicia. A Ernestina Asensio, violada de manera punituaria a sus siete años por soldados y muerta dos días después de gastritis. Fin a la impunidad, dijimos al tipificar el feminicidio y lo sostenemos. Hoy, el caso de Ernestina Asensio está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aspiramos a que, en este proceso, si la Corte lo acepta, haga justicia, como lo hizo en el caso del campo algodonero, que en que, por primera vez, ante casos de feminicidio, un gobierno fue considerado culpable de no garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida en reverencia. La injusticia, de acuerdo ahora con nuestra ley y desde antes con la Convención Belén-Dóparada. La injusticia continúa en nuestro país, Aún en casos de defensa propia, como ocurrió con Yaquil Rubio, quien se defendió de su violador, pasó seis meses presa y por fin ha salido de la cárcel, a continuar el proceso de libertad, pero sigue acusada de exceso de fuerza en defensa propia, y deberán pagar cuatrocientos mil pesos que tenemos que juntar entre todas las personas que estamos aquí, podríamos aportar cada quien una cantidad. ¿Qué país para que las periodistas y las defensoras de derechos humanos no sean acosadas, hostigadas, e incluso asesinadas, víctimas de feminicidio en el ejercicio de su trabajo? El país urgente es el que cumple sus compromisos internacionales y cumple las recomendaciones de la CEDAW, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de otros organismos y desde luego de todas las redes civiles de mujeres y feministas que damos vida a la defensa de los derechos humanos, de las mujeres en nuestra tierra. En el país que anhelamos, parece una perogullada, pero la justicia debe ser justa, a tiempos, sin dilación, sin equivocaciones, sin omisiones, sin colusión, sin negligencia, sin corrupción. En la valoración, este país tendrá como un principio la valoración de la diversidad por parte de la sociedad y del Estado, que deben ser capaces de igualar a los diferentes y de lograr el respeto a la diversidad. Las mujeres indígenas y sus pueblos y comunidades deben ser reconocidos y respetados en su dignidad y derechos, en igualdad y con libertad, como deben serlo las mujeres lesbianas, las mujeres bisensuales, las mujeres transexuales y las mujeres transgénero y cualquier otra categoría de género que se nos antoje inventar. Hasta las heterosexuales también, las mujeres enfermas, las mujeres con discapacidades varias, todas nosotras y nuestras familias que podamos vivir, investidas de derechos y en convivencia democrática. Hace más de 50 años, otra entrañable feminista, Rosario Castellanos, académica universitaria, maravillosa, escritora nuestra, feminista entrañada, reflexionaba en su poema, Meditación en el umbral, sobre la condición opresiva y enajenante de las mujeres y afirmaba, debe de haber otro modo que no se llame Zafor, debe de haber otro modo que no se llame Mesadina, ni María Ejipsiaca, ni Magdalena, ni Clevencia Isaura, otro modo para nosotras de ser humano y libre, otro modo de ser. Me parece a mí, en este poema maravilloso, en su pregunta hay una respuesta, es una pregunta afirmativa, ahí encontramos su reflexión. Había que desapegarnos de estereotipos patriarcales que ella menciona en todos estos nombres de mujeres de la literatura. Había que desapegarnos de esos estereotipos que nos fueron asignados, pero también no voltear al lugar del hombre, ese hombre paradigmático, sujeto, estudiante, supremacista, como referente. Tampoco deberíamos seguir en la visión patriarcal del mundo. Todo ello para empezar a ser libres. Lo hemos hecho. Resolvimos el acertijo con una A. La respuesta no es la de ser humano y libre. La respuesta es ser humanas y libres. Con A, como dijera Gisela Álvarez. Con ese arduo camino de una A, que no consiste solo en hablar en femenino, sino en vivir en feminista. Las feministas optamos por cambiar a nosotras mismas, a nuestro entorno, la vida cotidiana y también al Estado. ¿Y al Estado por qué? Para que deje de ser parte del problema y para que pase a ser parte de las soluciones, como vamos viendo que avanzamos. Pero queremos que prevalezcan en el Estado y se fortalezcan las tendencias democráticas y de bienestar social, al eliminar estructuras sexistas, clasistas, racistas, discriminatorias y violentas, para dar paso a una sociedad solidaria y a un Estado democratizado, un Estado reformado para el siglo XXI, transparente. Queremos un Estado transparente, compuesto por instituciones efectivas, profesionales, honorables y confiables, que supere la ilegalidad y haga prevalecer el Estado de derecho en nuestro país. Queremos una sociedad que por fin pueda vivir en paz y desplegar una cultura de paz. Las feministas como Elia Carrillo Puerto y todas trabajamos por tejer ese país y desde luego también un mundo global de cooperación solidaria. Todo ello basado en ese desarrollo comprometido por lo sostenible con el planeta, pero por lo sustentable con la gente, con las personas que estamos en ese planeta. Una sociedad que pueda comprometerse con lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 estipula en su parágrafo 28. ¡Gracias! ¡Gracias!